Aquí en Yopal, primero el implicado en falsos positivos dijo que era inocente, lloró ante un periodista, salió del ejército en 2016, la JEP le da libertad y para garantizarla recientemente dijo, entre otras cosas, que el expresidente Uribe era muy exigente en resultados, que tal que no. Cuando yo vi de la presidencia que había dos frentes de la FARC, uno del EL y dos grupos paramilitares, la ciudadanía reclamaba con toda razón seguridad, se avanzó mucho, exigía resultados en consejos de seguridad públicos, los exigía en presencia de la Fiscalía, de la Defensoría, del Pueblo, de la Procuraduría, de los ministros, a quienes nunca desautoricé cuando tenían que echar a alguien de las Fuerzas Armadas. Y también dice, no es que Uribe no tomó decisiones a tiempo, ¿cómo que no? Nuestro planteamiento de seguridad democrática era atado al cumplimiento de los derechos humanos, se prefería la desmovilización, como lo muestran las cifras. Recuerdo que en 2003, cuando empezaron las críticas internacionales, ahí mismo dijimos, cuando haya una baja, que el cadáver no muevan las Fuerzas Armadas, que esperen al CTI de la Fiscalía. En 2008, a las pocas horas de haberme informado sobre la presunta participación de unos militares de alto rango en falsos positivos, con dolor en el alma, los desvinculé de las Fuerzas. Después, en la Oficina de Naciones Unidas, en Bogotá, cuando un capitán del Ejército me dijo que en la Brigada de Ocaña asesinaban personas inocentes para aparentar que estaban combatiendo el narcotráfico, de inmediato lo denuncié. Fueron a la cárcel. Me ha dado mucho gusto examinar en extenso hoy, en esta querida ciudad de Yopal, este tema.